Aplanar la curva, PCR, contacto de contacto, la pandemia trajo distintos conceptos que tuvimos que incorporar. Ahora tenemos uno nuevo, la burbuja social. ¿Sabes de qué se trata? En este video te explicamos de qué se trata y cómo administrarlas para frenar el COVID-19. Una burbuja es un grupo que se conecta mínimamente con otros grupos. Lo consideramos clave en este momento en el que se acercan las fiestas tradicionales y las vacaciones de verano, cuando la interacción social es naturalmente mayor que en el resto del año. Entonces, ¿qué son las burbujas sociales? Nuestros contactos se concentran en grupos. La familia, el liceo, el trabajo o el gimnasio. Son personas que vemos en un ámbito determinado, pero que no tienen contacto con otros grupos sociales. Entonces, un grupo es una burbuja cuando se conecta muy poco con otros grupos. El desafío para Uruguay será que en las próximas semanas las burbujas sean cada vez más chicas. En burbujas chicas y aisladas, el COVID-19 avanza lento y se frena por las medidas sanitarias. En grupos grandes y conectados con otros grupos, avanza muy rápido y es difícil contenerlo. La infectóloga Alicia Cardoso explicó al observador que puede haber tres niveles de burbujas. El primero es la burbuja de los convivientes. Es pequeña y abarca a las personas que viven juntas. En una familia promedio incluye a unas cuatro o cinco personas y no debería ser de más de diez. El segundo nivel es la burbuja laboral. Aunque lo recomendable es el teletrabajo, no es posible en todos los rubros. Si se asiste en este círculo, las personas tienen que mantener los contactos con los mismos compañeros todos los días y en las mismas áreas de ser posible. Además, es necesario lavarse las manos, limpiar los escritorios y usar tapabocas todo el tiempo. El tercer nivel de contactos es la burbuja de amigos que se reúnen para hacer alguna actividad o deporte. Lo recomendable es que siempre sean al aire libre y entre el mismo círculo de personas. En estos círculos, por ejemplo, no están incluidos los amigos de amigos. Para ser claros, es como cuando antes de la pandemia invitábamos a nuestro cumpleaños a los amigos del trabajo, a los del barrio y a la familia. Ahora, esas son tres burbujas diferentes que no deberían tener contacto. El único nexo entre ellas somos nosotros y ahí está nuestra responsabilidad. Ahora, ¿qué son los atajos y por qué hay que reducirlos? Un atajo es un contacto entre grupos lejanos. Amigos o familiares que ves poco, personas de diferentes ciudades, trabajos, liceos. Estos encuentros aceleran la transmisión del virus y convierten a las personas en puentes de la enfermedad. En este sentido, la epidemióloga Jacqueline Ponzo remarcó que cuando una persona va a ingresar a una nueva burbuja, debería aislarse unos días antes o unos días después.